hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien bueno mis amigos hoy hoy lunes súper contento súper alegre salud desde nicaragua hoy 3 de junio para todos nuestros suscriptores todos los que están conectados desde diferentes países desde diferentes lugares del mundo les enviamos muchos saludos desde san marcos carazo mi amigo san marco es un municipio del departamento de carazo en nuestra nicaragua y bueno para lograr hacer este vídeo tuvimos que venir desde managua desde managua estas tomas fueron súper espectaculares grabadas para todos nuestros suscriptores más de 69 mil suscriptores que están viendo su canal nicaragüense y que a diario se siguen uniendo así es que no se pierda este vídeo aquí entré pues antes de llegar a san marco el mero centro de san marcos pues me desvíe para ver un poco acá los terrenos y cómo es el ambiente antes de llegar al centro de san marco bueno a cuántos kilómetros canal nicaragüense cuántos kilómetros tuviste que hacer en bicicleta bueno hasta san marco apenas son 37 kilómetros 37 kilómetros y por dónde te veniste canal nicaragüense bueno me vine por carretera más allá luego llegué hasta ticuantepe de ticuantepe pues allí sí es donde viene la piedra la piedra fina de río que tenés que escalar todo lo que es la pendiente de la concha o la concepción y cómo estaba el ambiente en la concepción muy agradable muy bonito muy precioso de hecho al norte de san marco ya vamos a llegar no se me desesperen apenas este es uno de los vídeos que vamos a compartir con todos nuestros suscriptores pero son dos vídeos de san marco muy lindo vamos a llegar hasta el parque central en esta ocasión también visité la universidad que hice la universidad que hice así es que no se pierdan este vídeo al norte limita con la concepción así es exactamente y cuando se agarra buen viaje buen viaje se agarra luego de que subís las pendientes esto no es nada estos descensos no es nada hay descensos que puedes agarrar una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora bueno me me activé en una página que es para ciclistas y dice que la velocidad más alta que hice web de 57 kilómetros por hora y eso que es una bicicleta montañera o sea que en una bicicleta de ruta pudiera alcanzar los 70 80 o 90 kilómetros por hora en estas pendientes de hasta 10% y hasta una elevación de de 600 600 metros así es que fue un viaje largo fue un viaje duro pero que sí valió la pena es muy fácil muy fácil es agarrar un microbus y venirse hasta san marco y hacer un vídeo pero como este que están viendo en su canal original es único y le aseguro que no hay en otro lugar así es que mis amigos espero que lo compartan espero que le den like y gracias a todos gracias a todos también al sur limita con diriambas canal nicaragüense y te atreviste a ir desde san marco hasta diriambas claro que sí claro que sí mis amigos bueno y jinotepe pasaste claro también pasamos por jinotepe luego de san marco llegamos a jinotepe otros kilómetros más ya la pierna me están pidiendo cacao pero eso estaba iniciando aquí en san marco estás apenas la mitad del camino porque te falta jinotepe te falta este falta jinotepe carazo y luego de eso te falta llegar a diriambas después todo ese repecho de diriambas hasta el crucero y esa es una etapa durísima también la sentí muchísimo de diriambas hasta el crucero vea qué bonito se ve el ambiente como que era llegaste aquí eran como las 10 de la mañana cuando estuve en este lugar y al este con el municipio de mazatepe no me dio tiempo de visitar mazatepe será en otra ocasión voy a grabar otro fin de semana mazatepe claro que sí mis amigos así es dejen su like dejen su manito arriba y comenten se atreverían ustedes a venir en bicicleta desde managua hasta la concha y luego hasta san marco que me dicen yo sé que para muchos ciclistas profesionales esto no es nada pero para aquellos que estamos comenzando en el ciclismo bueno el día siguiente amanecer como que esté a balearon amanecer adolorido y bueno y al oeste con el municipio de san rafael san rafael del sur que ya en otras ocasiones lo hemos grabado san rafael del sur vean qué bonito recuerdo me traen hace tiempo yo traje al chaval como cuando tenía 10 11 años más o menos creo yo más o menos ahí tenemos unos vídeos en el canal managua nicaragua donde él hizo esa gira con tan sólo 10 o 12 años ahí tengo los vídeos en el canal managua nicaragua él hizo una gira hasta boaco hasta boaco con su equipo que le acompañaba fueron como 200 kilómetros más o menos que se lanzó el chavalón y bueno esa es otra gira que es bastante extensa te pide mucha condición te pide bastante 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 condición física así es que más adelante pienso hacer esa gira hasta aguaco para mientras venimos a practicar estas estos recorridos esta ruta hasta san marco vele un buen live a 37 kilómetros 37 kilómetros un poquito fallado de la garganta de tanto calor tanto polvo va a ver vas tomando agua basto más vas comiendo fruta vas tomando mucho líquido tenés que irte hidratando bastante para aguantar todo el camino llegamos aquí al parque central el parque central de san marco vamos viendo el ambiente muy bonito muy calmo aquí se disfruta el vigorón uno de los platillos típicos 100% nicaragüense está ubicado en la meseta de los pueblos en una región que tiene buena actividad económica de agro exportación y goza de una posición geográfica importante que le ha permitido históricamente ofrecer a su habitante una mayor cantidad de servicios sociales que otros municipios cercanos que le parece que le parece bueno vamos viendo el parquecito en otra ocasión estaré dando datos estadísticos de san marco así es que por el momento apreciamos muy bonito este lugar para compartirlo con todos sus amigos y con todos sus familiares esto es un poquito de san marco de su parque central de su iglesia así es que el ambiente muy lindo muy refrescante para estar en este parque mientras en managua las temperaturas altas en san marco unas temperaturas súper agradables anualmente las temperaturas andan dentro de los 23 y 27 grados celsius así es que espero que te ha gustado este corto vídeo espero que miren el próximo vídeo de san marco bendiciones desde nicaragua un largo viaje pronto vídeo de diriambá pronto vídeo de jinotepe así es también la concepción bendiciones y hasta un próximo vídeo recuerde pegarle un buen la y compartirlo con todos sus amigos y con todos sus familiares su canal original su canal nicaragüense no 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 y